El intendente regional Michel Carter realizó una conferencia de prensa para presentar de forma oficial al nuevo Ceremi del Medio Ambiente, Patricio Villablanca, y al nuevo director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Pedro Valenzuela. Si bien hace unos días atrás el ministro de la cartera nombró a Ignacio Donoso como Ceremi, este rechazó el cargo aduciendo razones estrictamente personales. Villablanca fue parte de la terna entregada por el intendente al ministro, por lo que su elección fue más rápida. Bueno, sí, el día de hoy hemos dado a conocer los nombres ya oficialmente de las dos nuevas autoridades que nos van a acompañar en este gran desafío que es sacar adelante el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. A mi izquierda me acompaña Patricio Villablanca, de profesión abogado, quien va a asumir a partir de este momento la Seremia de Medio Ambiente, producto de que José Donoso, quien anunció como posible, o Ceremi de Medio Ambiente, el ministro Badenier, presentó su renuncia indeclinable, haciendo alusión 100% a motivos y causas personales. Por lo tanto, rápidamente hemos trabajado. El señor Patricio Villablanca estaba en la terna que fue presentada al ministro. Patricio Villablanca hasta este martes era el director regional de la Dirección del Trabajo. De profesión abogado, Villablanca cuenta con un magíster en Derecho Tributario, además de una amplia experiencia en el servicio público y mundo académico. Bueno, en primer lugar, mi experiencia en materia pública, llevo aproximadamente 11 años en el servicio público, con un recorrido principalmente en el área de la salud. Últimamente está desempeñando como director regional del trabajo. Y en cuanto a los lineamientos, claro, obviamente tengo que todavía conversar con el ministro para que me dé los lineamientos desde el ministerio, que obviamente son los que se van a aplicar y se van a establecer acá en la región. Por su parte, Pedro Valenzuela es profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales y cuenta con un magíster en Gestión Ambiental. Se ha desempeñado en las áreas de evaluación de impacto ambiental, supervisión de faenas mineras, educación ambiental, resolución de conflictos, gestión ambiental, discusión de políticas públicas y en la coordinación de actores privados. Bueno, los lineamientos son efectivamente los que están contenidos en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero también está el objetivo que debe cumplir como servicio es de asegurar el proceso de desarrollo de nuestro país y que esté dentro de un marco de desarrollo sustentable. Y eso es una tarea no menor, un poco difícil, pero que afortunadamente, con el correr del tiempo, las autoridades de gobierno, las autoridades regionales también están enmarcando en ese concepto. De manera tal que mi tarea va a ser de colaborar activamente en ese objetivo, obviamente bajo el marco del programa de gobierno actual que tenemos con la presidenta Michelle Bachelet. Ambos profesionales ya se han reunido con sus equipos de trabajo y comienzan desde ahora a trabajar en pos de lograr los diversos objetivos que beneficien a la región. Gracias.